hola abuela estamos acá y te quería mostrar unas cosas que me compré porque ayer fui a una convención de anime y quería que le mostres las cosas que me compré Nico me compré esto este esto muy bien y la cadenita que en realidad tiene otra cosa pero no la tengo vale se rompió y esas cosas no esa chau